San Nicolás, peregrino, es un niño griego del siglo XI, nacido en 1075, que conoció a Jesús con ocho años y al verlo recibió de él la oración del corazón. El Señor le enseñó a repetir continuamente Kyrie eleison. Hoy en día muchas personas tienen dificultades para orar y dicen que no tienen tiempo para orar. He aquí esta oración. La oración ejaculatoria. La repetición continua de Kyrie eleison es una oración muy fácil de hacer porque es realmente rápida y condensa los grandes fundamentos de nuestra fe, es decir, Kyrie. La divinidad de Jesús es eleison, nuestra miseria. Conocemos las historias de un peregrino ruso que datan del siglo XIX y que son falsas porque cuentan una historia creada, digamos, desde cero, aunque condensa la gran tradición espiritual ortodoxa. En cambio, en el caso de Nicolás Peregrino estamos hablando de una persona del siglo XI que realmente existió. Mientras que en Oriente hay muchos santos que vivieron de esta manera, practicando la oración de Jesús todos los días de su vida. En Occidente, sin embargo, San Nicolás es el único santo que podemos definir como un apóstol de la oración del corazón. Esta experiencia profunda, aunque pequeña, lo marcó y lo llevó por todas partes de Grecia y luego quiso llevarla también a Europa. En particular, a los 16 años quiso iniciar una gran peregrinación a Roma para venerar las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Una elección decididamente singular en aquel momento porque, precisamente viniendo del contexto greco-ortodoxo, se trata de un camino de fe que unía sin querer las dos partes del Mediterráneo, que se estaban, digamos, separando. Esta gran peregrinación a Roma lo llevó a Otranto y luego a otras ciudades de Apulia, destacando en la que murió Entrani a causa de los golpes y dificultades del viaje y de los numerosos malentendidos que sufrió en sus andanzas. El Papa Urbano II, el Beato Urbano II, lo canonizó en 1099, en una de las primeras canonizaciones de la historia, ya que hasta ese momento la proclamación de una persona como santa no era una competencia puramente pontificia. Fue venerado como santo por los católicos y permaneció así durante aproximadamente nueve siglos. En 2023, los greco-ortodoxos de Italia, de la metrópoli griega de Italia, lo incluyeron en su calendario litúrgico. Por tanto, también lo admitieron en el culto de los fieles ortodoxos griegos. Es uno de los pocos santos venerados por católicos y ortodoxos después del cisma de 1054. Por tanto, sin quererlo, su persona se convirtió en un signo de unidad entre ortodoxos y católicos. San Nicolás era un laico que murió a los 18 años, por lo que tiene muchos elementos de originalidad en su interior. Y su testimonio también tiene mucho que decir a los peregrinos que hoy llegan a Tierra Santa. Según fuentes antiguas, los peregrinos que en la Edad Media se embarcaban desde Apulia para llegar a Tierra Santa, lo invocaban durante el viaje. Pero también porque su estilo de peregrinación es también muy indicativo para quienes hoy vienen aquí a Jerusalén, a Tierra Santa. Su percepción del camino era la oportunidad de caminar a cada paso y a cada latido con el Señor, pensando siempre en Él y convirtiéndose a Él en cada momento de la vida. Amén.